Y no sabes que super platos, nena, estoy aquí con Andreita Aguirre que nos trae unos parafaites, si no, de frutas que son desayunos saludables y tenemos muchas opciones, así que bienvenida Andreita, explícanos que es esto del parafait de frutas. Ah bueno, encantada de estar aquí nuevamente de mujer, para todas las amas de casa que les gusta cuidarse, alimentarse sanamente y también llenarse de vitaminas, de minerales, exacto, super naturales, no hay mejor manera que encontrarlas en las frutas, las personas tienen mucho miedo de consumir fruta, piensan que le engordan el azúcar, pero no tienen idea del beneficio que le hace al cuerpo, desintoxicar, regular el organismo, purificar el conducto gastrointestinal, aparte de la fibra que tiene, aparte de las vitaminas, aparte del agua natural que le aporta a nuestro organismo. Y aparte que son riquísimas, Andreita, son deliciosas. Un buen humor a la persona cuando consume frutas por la cantidad de fructosa que tiene, pero eso sí, siempre tiene que estar acompañado de una buena hidratación, una comida saludable en el día, o un estilo de vida saludable. Todo es integral. Y ejercicio, exacto, es un complemento natural y completo. Bueno, ahora sí, vamos manos a la obra, ¿cómo hacemos este... Tenemos la primera receta, súper rica, vamos a poner unas frutas en la base, ustedes lo pueden hacer en un bol, lo pueden hacer en un vaso, en un jarrón, o sea, de la manera que ustedes deseen, pero siempre en la base va a ser unas frutas. En este caso está la manzana verde picadita, con cáscara y todo. Tenemos el guineo, el guineo es rico en potasio, magnesio. Esa es mi fruta favorita. Aparte que tiene el 70% agua. Qué buenísima. Así que... Y aparte huele riquísimo, porque nos ha traído pitajaya, uvilla, no saben qué dicen. Así es, todas las frutas que las personas no están acostumbradas a consumirlas. Y que ahorita están en temporada, ¿no? Exacto, la uvilla es súper rica, hidratante, tiene bastante cantidad de antioxidantes. Muy bien. Entonces, aparte la persona disminuye el estrés del organismo. Te vas a poner un poquito de pitajaya. La pitajaya es ideal para las personas que sufren de estreñimiento. ¿Cuándo...? Bueno, aquí has agregado frutas, nada más por el momento. ¿Y podríamos agregarle chía a esta semilla? Sí, por supuesto. Ahorita ya vamos a ponerle el toque final a la chía. Vamos a ponerle... Podemos hacer diferentes capas. Ok. Eso es el parafal, justamente. Capas de frutas. Capas de frutas, exacto. Este yogur es buenísimo. Este yogur es natural. Yo lo encontré en el supermercado, pero ustedes también lo pueden encontrar o pueden pedirlo como yogur griego. O sea, hay diferentes tipos de yogur como ustedes deseen. Pero este no tiene ningún tipo de dulce ni sabor. Nada, no tiene ni sabor. Es natural. Es natural. O sea, ustedes... Entonces, ahí vamos a poner un poquito de granola. Qué rico. De granola que no tenga tanta cantidad de azúcar. Ah, sí. Eso es importante. Eso es importante. Tienen que ver que no sea alto en azúcar ni alto en grasa. Que sea medio en azúcar o bajo en azúcar. Claro. Y bajo en grasa. Porque la granola tiene que ser natural y no nos tiene que perjudicar a la salud. Y ahí viene la famosa chía. Por último, vamos a ponerle un poquito de semillas chía. Y hasta podemos ponerle otra capa de frutas, en caso de que tengamos un bol más grande, una capa de frutas y le ponemos, podemos ponerle aquí como decoración. Una pitahaya. Una pitahaya de decoración. Porque por el ojo entra la comida. La comida, ¿no? Entonces tenemos esta opción de frutas. Y la otra opción que yo les recomiendo a mis clientes o pacientes es algo súper rico. Ponemos, es una ensalada de frutas súper saludable. Manzanita verde igual. Igual, las frutas que ustedes deseen. Manzana verde. Vamos a poner uvillas. Vamos a poner guineo. Nena, si está prestando atención para que haga, para tus gordos. Sí. Y esto lo podemos comer solo en la mañana o también durante el día, hasta qué hora. Porque ahí es cuando viene esto de que las frutas no se comen hasta las 6. Podemos consumirlo dos veces al día. Ah, ya. Puede ser en la mañana en el desayuno, en la media mañana o en la media tarde. ¿Media tarde hasta qué hora? Hasta las 3, 4 de la tarde porque la persona luego va a cenar y de ahí ya descansa. Perfecto. Entonces siempre tiene que tener una actividad física para quemar las cabellas. A ver, nena, pregunte, pregunte. Por ejemplo, eso puede ser un lunch para un colegio, para el colegio. Por supuesto. Una alternativa. Una alternativa de lunch, mezclamos como un yogur con cereal, pero en vez de eso ponemos las frutas, la granola y la chía. Claro. ¿No se fermenta? No, para nada. Hasta la hora del lunch. Así es, porque las frutas ya están combinadas con el yogur, entonces no se exponen al aire. Ah, ok. Entonces, bueno, entonces vamos a poner yogur natural. Qué rico. Bastante yogur, porque esto ya es una ensalada de frutas. Claro. Ya no es personal como lo vimos en el vasito, sino que ya lo mezclamos todo. Así es, ya tenemos que mezclar las frutas. Le puse ahora kiwi. El kiwi es una fruta que aporta con mucha vitamina C, ¿no? Mucha vitamina C. También sirve para las personas que tienen estreñimiento, para limpiar el conducto gastrointestinal, para la piel, hasta mascarilla de kiwi. Ah, qué rico. Pueden hacer en su casa. Ahorita lo que voy a poner es un extracto de maracuyá. A ver, ¿y cómo hiciste eso? Simplemente corté la maracuyá, la cerní y ya tengo el extracto de maracuyá puro. Eso es lo que me haría riquísimo. Lleva miel. Yo estaba buscando. Es puro. Entonces lo ponemos encima. Qué rica. La maracuyá es la fruta de la pasión. Sí. Entonces ya tenemos nuestra ensalada de frutas. Qué rico. Ah, ¿leva miel? No, en caso de que la persona quiera ponerle miel, puede ponerle miel para que no sea tan síntrico. Puede ser miel de abeja, miel de ágave, cualquiera de estas mieles. Entonces ya ponemos aquí en el bol. Y si queremos poner cereal, ¿qué recomiendas? ¿La granola mismo? La granola mismo o avena en hojuelas. En hojuelas, sí. La avena en hojuelas, si uno quiere consumirla, o sea, no quiere consumir la granola porque tiene algo de azúcar, la avena en hojuelas es muy buena para reemplazar la granola. Sí, es riquísimo. Bueno, y también le puedes poner nueces, almendras, si quieres, ¿no? Lo que ustedes deseen. Porque puedes hacer tu propia granola en casa. De pronto le mezclas todos estos frutos secos y te sale riquísima, más las frutas. Así es. Miren, ahí están estas dos opciones de desayunos saludables para que ustedes hagan en su casa, para que lo manden del lunch, como también nos dio la opción Andrea a sus hijos, siempre saludable, nos valen la energía, vitaminas. De la mejor manera. Y de la mejor manera. Pri, Andréita, ¿dónde te conseguimos? Bueno, nos pueden buscar en Instagram, Facebook y Twitter como arroba Nutriestética, es un centro de nutrición y estética integral. Y nos pueden contactar a los números 600-3563 o 095-8941-997. Excelente, excelente. Con esto, pues, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Y nos vamos a una pausa comercial y ayer regresamos con más.